... Su bella esposa, María Jesús Poblete, es de Vicente, y su hijo Paquito. Por otro nombre, Arcángel. Pero mejor vamos con el testimonio del Jesús. Ah, sí. Nosotros vimos que Paquito cantaba... Cuando empezó a cantar. Porque Paquito, Arcángel con K, antes de hablar, ya cantó. Señoras... ¿Tu padre en la radio? Que dice que está casado, pero con otra. ¿Casado? Sí, casado. Pero entonces es dígamo. Taxi. Paquito. Dígamo. Un malnacido. Escucha. ¿Cuántos meses está embarazada María Jesús? Sí, mamá. Se enamoró de él. Mamá. Oiga, oiga, ¿dónde va? ¡Me cago en viento! Bueno, entonces... ¿Cómo se llamaba ese torero? Más mal. Más mal. Ángel, adelante. Más mal. Señora, ¿pero dónde va? Señora, documentación. Señora. Vea cómo bailo más, vea cómo bailo yo, bailo como Ricky Martin. Vea cómo bailo más, vea cómo bailo yo, bailo como un bailo... ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡A él! ¡Lola! ¡Lola, por el amor de Dios! ¡Lola! Tú golfa más que golfa, cariño mío. ¡Rufo, bonito! ¿Qué soy yo, coño? ¿Tú qué, eh? ¿Qué? ¡Lola! ¿Por qué no cuentas que te ganas la vida haciendo el payaso? ¡Eh, payaso! ¡Halas del corazón! En vivo y en caliente, humano como la vida misma. ¡Rufo, bonito! ¡Qué soy yo, coño! ¡Señora! ¡Señora! ¡El micrófono es suyo! ¡Explíquese! ¡Cuéntaselo! ¡Es la maneta en la puerta! ¡Vámonos, Rufo! ¡Halas del corazón! Ya, pero yo me refería a lo de su impotencia. No, eso es totalmente incierto, ¿no? ¿Tú estás oyendo? Lo mío es algo transitorio, un problema hormonal. Pero cuando me enamoré de ella, ¿y cómo me enamoré? ¿Cómo se puede pensar que alguien que se enamora de una mujer así pueda ser impotente? ¡Cabronazo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que este desgraciado no vuelve a poner los pies en esta casa! ¡Venga, mamá! ¡Pero si es en imagen! ¡Ni en imagen y de cuerpo presente! ¡Y no vuelvas a mentar su nombre en esta casa! ¡Pero mamá, yo no puedo discutir con papá! ¡Yo soy el autor de la letra de las canciones! ¡Vamos al ficti-ficti! ¿Y si el niño triunfa? ¿Así?